Se está generando este intercambio de cuentazos entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y jóvenes normalistas aquí en pleno centro de Tuxla, en Gutiérrez. Los están replegando, ellos mantenían tomado el centro de la capital. De nueva cuenta, policías estatales y estudiantes normalistas se enfrentaron. Esta vez en el centro de Tuxla, Gutiérrez, luego de no alcanzar ningún acuerdo. La petición del alumnado de la escuela normal, Manuela Reinsar, es que existan las condiciones de infraestructura ante el regreso a clases de manera presencial. Ha tirado una orden que las escuelas necesitan que regresen a clases presenciales. Y pues nosotros no estamos en contra de eso, pues a nosotros también nos beneficia, porque llevando clases en línea nuestros compañeros no cuentan con la tecnología necesaria para conectarse. Entonces nosotros como escuela normal, pues peticionamos que nuestra infraestructura se mejore, porque ya viendo las condiciones con las que está ahorita y esto de la pandemia, nuestras instalaciones no son las adecuadas para volver a clases presenciales, ya que los salones son muy reducidos y los compañeros no estarían respetando la sana distancia. Protestaron. Cerraron el centro de la capital con tres camiones que retuvieron. Acusaron que no hubo condiciones para establecer una mesa de diálogo, porque no había funcionarios que garantizaran acuerdos. Lo que vino después fue que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y normalistas se enfrentaran. Los primeros con gases lacrimógenos y los segundos con cohetes. Del centro de Tuxla la gente comenzó a dispersarse ante el ardor que produce el gas. Un par de servidores públicos se acercó para dialogar en medio de lo que se volvió un campo de batalla, luego de que los policías arremetieran contra las y los normalistas. Vamos a conseguir una cita, una cita con la Secretaría de Educación. Entonces no se cierren tampoco, no se cierren. O sea, tú dices una cosa, pero vamos, escuchen a las autoridades, escúchenlo, por favor, escuchen a las autoridades. ¿Qué autoridades? Es que vienen personales de Secretaría de Educación, va hasta el director de gobierno, no es la coordinadora de delegados, la licenciada Yadira. Vamos a tener una mesa de trabajo. Con información de Christopher Canter y Samuel Revueltas. Alerta Chiapas.